Esto surgió a pedidos del jardín maternal porque los chicos de la sala de tres han estado viendo el cuidado del cuerpo, las partes del cuerpo y ellos consideraron, las maestras, traerlos acá que somos el área que nos dedicamos a cuidar el cuerpo de las personas que tenemos objeto de nuestra atención. A partir de eso, ellos nos pidieron de venir con los chicos y nosotros accedimos para tener una experiencia diferente con los niños. ¿Han hecho un recorrido por los distintos lugares de la escuela de enfermería? Sí, han recorrido toda la escuela de enfermería, pero evidentemente el laboratorio nuestro es lo que más les iba a llamar la atención y es donde ellos más tenían posibilidades de ver los muñecos, donde nosotros enseñamos a nuestros estudiantes. ¿Van a hacer alguna actividad práctica? No, 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 solamente en este momento están viendo lo que es los simuladores que nosotros tenemos y vamos a utilizar los estetoscopios para que ellos se escuchen el corazón porque ellos ya han tenido una práctica en ese sentido y les queríamos mostrar lo que nosotros teníamos porque no tenían posibilidades de tener muñecos en tamaño real. ¡Gracias!